Buenas noches a todos. Bienvenido una vez más a Albie Brownback, edición para América Latina en Español. Este episodio es el número 136 y fue grabado el 4 de febrero de 2016 con una audiencia en vivo. Esta noche tenemos presentando a nuestro amigo Carlos Castellanos con el tema de VM Turbo. Si esta es tu primera vez en el programa, lo invitamos a formar parte de esta, tu comunidad y por qué no, también a participar como presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar y los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Pueden encontrarnos en nuestra página web, professionalvmware.com, diagonal brownbacks o sencillamente vbrownbacks.com. Estamos en Twitter, arroa.vbrownbacklatan o el hashtag vbrownback. Pueden matricularse para recibir notificaciones en tu calendario inscribiendo en el GoToWebinar. La dirección es vbrownback.com, diagonal brownbacks.com, diagonal brownbacks.com. Y puede ver las grabaciones de esta y todas las presentaciones en nuestro canal de YouTube, buscando vbrownbacklatan o youtube.com, diagonal user, diagonal vbrownbacklatan.com. Somos una comunidad global, tenemos programas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África y por supuesto aquí en América Latina. Bueno, yo soy Kyle Murley, uno de sus colocutores. Ya llevamos más de tres años al pie del cañón de eso que llamamos vbrownback. Vbrownback, pueden buscarme en Twitter, estoy en LinkedIn. Soy líder de Vmux San Diego, donde resido con mi familia y he sido reconocido como Vexpert de parte de VMware por ya varios años. Y como cada semana me acompaña el buen amigo Larry González. Larry, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Saludos a todos, saludos desde Costa Rica, por acá Larry González, acompañándolos una vez más en el Vbrownback para América Latina. Como dijo Kyle, pues aquí somos miembros también de VMware User Group, soy líder para el capítulo de Costa Rica. Y me pueden encontrar en Twitter también en VirtualizeCR, en lo que podamos ayudarles, en los que nos quieran contactar para cualquier presentación, aquí estamos disponibles. Gracias. Muchas gracias, Larry. Como comentamos al principio de la presentación, uno de nuestros miembros de la comunidad que, bueno, nos ha acompañado ya hace un tiempo, ya nos ha regalado una presentación. Hoy día se comprometió a compartir de una tecnología que, bueno, algunos de nosotros ya la hemos venido conociendo. Yo, de mi parte, quedé muy impresionado con esa solución. Así es que, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por regalarnos esa excelente presentación que tienes aquí por delante. Bienvenido. Gracias y buenas noches. Me escuchan. Gracias, Carlos. Que seamos bien, Carlos. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Bueno, a Kyle y a toda la comunidad, a Vee Brownback, Latam, el placer es siempre mío. Compartir un poquito del conocimiento con el que tenemos que trabajar a diario y tenemos la oportunidad de enfrentar los retos. Espero que la presentación de hoy sea de agrado de todos y mucho más que agrado útil, obviamente. El formato de la presentación es típico. Primero vamos a dar una explicación del concepto de la aplicación. Vamos a hacer un demo y en cualquier momento durante la presentación, siéntanse en libertad de levantar la mano o hacer una pregunta directa. Ok. Sin más retraso, pues podemos empezar, ¿correcto? Claro, adelante. Excelente. Bien, Carlos. En algunas de las ocasiones voy a traducir o voy a mantener el concepto de la terminología en inglés, haciendo una traducción en la mejor forma posible para tratar de no perder la esencia de lo que el fabricante o quienes crearon la tecnología tratan de decir. En mi primer slide vemos bien Turbo que, como ellos muy frecuentemente, la refieren Software Driven Application Performance Control System. Creo que de toda esa nomenclatura, el nombre, la parte de Software Driven, manejado por software, y la parte de control del desempeño de los sistemas, es elemental en la definición del producto. Perfecto. Hablar un poquito de mí para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Carlos Castellanos. Me trabajo en Twitter bajo Exiling Tech. Soy ingeniero electrónico de comunicaciones por entrenamiento con especialización en matemáticas y como pongo en mi Twitter, pongo casi un posgrado en Data Communications. Se la vi, digo. Cuando me menciono que soy un Facebook del Nose, es una expresión que yo utilizo, que es Knowledge, Opportunity, Willingness and Success. Es muy importante en mi filosofía de vida reconocer las oportunidades, tomarlas, enfrentarlas, pero también tener alguna medida del éxito que se ha tenido con lo mismo. Soy casado y adoro a mis dos hijos, mi hijo y mi hija. Trabajo oficialmente para Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. Con mucho orgullo, tengo 15 años en la compañía. Fui profesor de universidad en INTEC, Instituto Tecnológico Dominicano, y profesor también de High School en New Horizons Bilingual School en la República Dominicana, por igual. Me pueden contactar o ver mi profil en LinkedIn, que es mi nombre, Carlos R. Castellanos B. En Twitter, abajo, XLink Tech. En el ámbito profesional, con las tecnologías que trabajo, especialmente son VMware, Microsoft. Ahora mi corta pasión es con VMware y Veeam. También, recientemente he tenido la oportunidad también de trabajar en algunos Success Stories. Trabajo con EMC, Hewlett Packard, Solar Winch, Cisco, una parte de hardware, al igual que EMC y Hewlett Packard, Okta, Splunk, muy conocido también, y una colección de otros productos de menor relevancia para nuestro caso. Voy a empezar con una historia trivial, pero interesante, y vamos a tratar de hacer una conexión. Le voy a contar la historia de Carlos, claro, no de mí, no se trata de mí, sino de un Carlos. Simplemente es un individuo que vamos a decir le encantan los plátanos, el banano, para utilizar un término más genérico. Y más, obviamente, si son maduros. Con mucha frecuencia, la esposa de Carlos, luego de que él visita la bodega local o la tienda local, prepara un plato delicioso, una receta, pero como la señora es muy, como se diría, le gusta compartir las cosas buenas, decide regar, como nosotros decimos, o darle la receta a todo el mundo. Lo que sucede es lo siguiente, Carlos, que todos los días va a la bodega a comprar los plátanos. Ahora se encuentra casi reuniéndose con el barrio completo a diario para comprar el producto. Obviamente es fácil notar que con las redes sociales esa receta del plato delicioso se riega, se esparce con facilidad, lo que se traduce que la demanda de los, vamos a decir, benditos plátanos, crece constantemente. Obviamente el dueño del negocio o de la bodega, mientras tanto, sonríe, se deleita porque el producto se está vendiendo muy bien en el barrio. La demanda, sin embargo, es muy alta. Hay muchas personas comprando el producto. Vamos a decir que no es típico, a veces, peleando por un plátano, que es mucho decir. Obviamente el pobre, entre comillas, del dueño, se ve en la necesidad de tomar alguna acción para controlar esto. Vamos a decir que es una acción natural o ambiciosa, dependiendo a quién se le pregunte. Hasta llegar al punto de subir el precio del producto hasta hacerlo inasequible. Dígase que es difícil, inclusive, que nuestro amigo Carlos, que no soy yo, obviamente, les repito, no puede comprarlo. Hasta este punto, quizás se pueda hablar de que el plátano es imposible de comprar en la bodega local. A todo esto, Carlos ha congojado por la abrupta interrupción de sus servicios. Dígase su comida y al borde de la locura, aunque creo que estoy exagerando un poco. Sin embargo, es importante notar un paréntesis, que no hay una persona en este planeta que sea más adepto a esa musa paradisíaca que un dominicano. Cierro paréntesis. Pero Carlos, en su búsqueda, toma la sabia decisión de investigar. Investigar, entonces, averigua que en otras bodegas, en otros barrios, donde la noticia de la receta famosa no ha llegado, el plátano todavía está a un precio exigido. Mudarse. Mudarse o ir a esos lugares y comprarlos a un precio que todavía es normal. No con la situación que está pasando localmente. Así pues, queridos amigos, nuestro héroe en demanda constante lleva a su consumo donde la oferta le permite seguirse, vamos a decirlo, hartando de su plato favorito. Ahora bien, vamos a hacer algo, vamos a duplicar el mismo ejemplo de Carlos. Con las mismas personas, por cada persona y todas las personas del barrio, con todas las bodegas y todos los productos de esa bodega. Entonces, vamos a tener un modelo complejo, me parece, ¿no? Entonces, les cuento que entre todo esto anda el asunto de Vienturgo. Aunque, para serles honestos, la realidad es que lo único común de Vienturgo y los plátanos es el color verde, como el perdón, de los fabricantes. Lo interesante es que esta historia contiene un modelo muy sencillo y hasta cierto punto trivial del día a día. Sin embargo, es un modelo muy poderoso y es el modelo económico y demanda. A mucha demanda, la oferta, en cierto punto, va disminuyendo. Inclusive, hay algunos mecanismos de control, como el subir el precio para mitigar el consumo y la demanda. El consumidor, de haber otras fuentes y existir inventarios, se mueve a buscarlos, digas esos productos, en esta nueva fuente, donde quizá el precio de oferta es nuevamente factible. Este ciclo se repite y en un mercado ideal, casi perfecto, se llega, teóricamente, a un balance óptimo, donde toda la demanda es satisfecha, con una oferta a un precio ideal para ambos. Ambos, digas el consumidor o los consumidores y los productores. Si nos ponemos a pensar un momentito, un centro de datos, o una infraestructura de IT en general, con sus elementos de computación, de almacenamiento, con los servidores y las máquinas virtuales, con las aplicaciones y los sistemas operativos, podría verse como un mercado de oferta y demanda. Unos segundos a pensar en eso. Argumentativamente sería un mercado cercano, uno perfecto, donde inclusive no puede decirse que existe ninguno de los elementos que quizá en la historia que mencioné anteriormente, no expuse, como son la especulación y otros más. O sea, en otras palabras puede decirse que en un centro de datos, comparado con un mercado, o si lo viéramos como un mercado, es casi un mercado de información perfecta, muy sólida, con pocas fluctuaciones, a merced quizás de la voluntad de algún elemento, casi predecible. Así, de esa manera, si vemos los megabytes de memoria, los gigahertz de procesador, los megabytes de almacenamiento y los megabits de transmisión, todos ellos se convierten en bienes ofrecidos para el consumo. Mientras que las aplicaciones, los sistemas operativos y las máquinas virtuales, fungen una función de consumidores, basada en la demanda, por recursos, por esos recursos que necesitan. O sea, por ahí viene la comparación. Ahora bien, ¿qué trae Vienturbo a todo esto? Vienturbo, en cierta forma, introduce un modelo complejo basado en, si se quiere, cálculos, o modelos de matemáticos y basados también en ciencias de la economía, donde el objetivo se quiere finalizar. Y esta es mi opinión, obviamente, mi interpretación de todo esto. Es llevar tu centro de datos que se comporta, según ellos, como un mercado de oferta y demanda, lo vas a llevar a un estado óptimo, a un estado deseado. Es un modelo multidimensional y alguien me pidió que también hablara de algunos tips. Ese modelo que ellos siguen o que ellos implementan puede estar orientado, y lo vamos a ver en la interfase, hacia especialmente la eficiencia, que es la configuración normal o de caja, por defecto o default. O lo puedes torcer un poquitico, a que se concentre un poquito más en el performance o en el desempeño. Sacrificando un poquito la eficiencia. Esto es un sistema multidimensional, como dije, al que a veces ellos se refieren como Automatic Control as a Service, Demand Driven Control y Application Performance Control. Todo eso se trata de control y un servicio ofrecido a través de software. Ahora bien, ¿qué problemas o qué problema trata de resolver Vienturbo? Como anteriormente mencionamos, a veces nosotros vemos el centro de data en nuestro afán. Quizás, a veces, en muchas ocasiones, erramos en no entender que el centro de datos, a menos que esté en el frente, es más complejo de lo que quisiéramos aceptar. Tiene CPU, tiene memoria, capacidad, IOPS, NetIO Latency, Balloon, Swap y así podemos seguir con una lista de parámetros que son medibles en los equipos. Esa utilización que ocurre en cada uno de esos elementos tiene varios valores innumerables. Se llama una variable, no es necesariamente discreta. Entonces, ¿cómo? Cuando modificamos un parámetro, o sea, la memoria, el CPU o el procesamiento, ¿verdad? Cuando modificamos un parámetro para mejorar la latencia, Latency o también los IOPS, las operaciones de ImproNet o Segundo. ¿Cómo cada una de ellas o esos cambios afectan a las demás? ¿Se acuerdan el ejemplo anterior de tener muchas personas comprando el mismo producto, hubo varios productos en la bodega? El modelo es bien complejo. Entonces, ¿cómo se puede tener control sobre ese proceso y lograr que llegue de forma automática a un estado óptimo? Defínense de estado óptimo, un estado en el cual ninguna sacrifique a las demás y se utilicen todos los recursos ofrecidos en ese centro de datos de forma eficiente. Ahora bien, VMTURL también nos sugiere que, bueno, aumentemos la complejidad de todo esto. Vamos a ver, vamos a agregarles nudes o clouds públicas y privadas. Vamos a agregar conceptos nuevos como contenedores, en el cual ellos están incursionando recientemente. Inclusive aplicaciones con arquitectura de escala web en nuestro ambiente, se vuelve todavía más complejo. Eso es a lo que nos referimos con un problema multidimensional. Hay muchas variables, muchos asuntos que medir y muchas consecuencias o colaterales al momento de ajustar uno. Le doy más CPU, no sé cuál será el efecto. O es interesante, es importante saber cuál es el efecto en otros elementos. Entonces, el detalle de VMTURL es algo que he tenido algunas, vamos a decir, conversaciones con otros expertos o expertos, más expertos en la materia, de lo que yo puedo hacer, sobre el asunto de la definición de threshold. El threshold o el límite es en lo que se basa en muchas de las aplicaciones anteriores a las cuales estamos acostumbrados. Hay otros productos que monitorean y dicen, bueno, el CPU, si llega a este nivel, dame una alarma y ahí tomo una decisión. Esto es un acercamiento Brexit. Se rompen, lo arreglan. VMTURL hace un estrés muy vehemente, si se quiere, en el hecho de que ellos no trabajan con threshold. Mi argumento es que sí, en cierto punto, definen un límite, pero lo utilizan como punto de comparación. Teóricamente, si VMTURL está trabajando de la forma como ellos predicen bajo ese modelo matemático, nunca se debería llegar a ese límite de ese estrés. Demand-driven control, como ellos le dicen. Sino que el ambiente siempre se va a mantener balanceado, siempre y cuando se sigan las recomendaciones o los reportes de riesgo, como se habla en un mercado, que ellos nos den. O sea, que el threshold es simplemente un valor simbólico al cual el centro de datos no debería nunca llegar, siempre y cuando se sigan las recomendaciones. Entonces, en definitiva, VMTURL, que viene a resolver ese problema de manejo inteligente de carga, o de consumo, como ellos le llaman, de los recursos en el centro de datos que se asume virtualizado, ellos lo hacen añadiendo una capa de abstracción, que obviamente permite modelar, como digo en la última expresión, el mismo como un mercado de compradores y vendedores. Entonces, la pregunta es cómo lo hacen. No vamos a entrar muy profundo en la parte, pero es importante, es relevante recalcar, como ellos le llaman, la fórmula mágica de Magic Sauce a veces, que emula o simula parte de estas interacciones. Para cada uno de estos parámetros, sea CPU, repito, IOPS, RAM, NET, VMTURB utiliza una fórmula, a la cual, que la ven en pantalla, espero, colegios le llaman UI, uno sobre paréntesis, uno menos subo al cuadrado. Como vamos a ver, la representación gráfica emula una curva asintótica que crece de forma agresiva cuando se llega a un valor determinado, y vamos a verlo gráficamente. Esto, si lo analizamos un poquito, con un poquito más de detenimiento, esto emula de una forma muy interesante el asunto del mercado. Imagínense, en el ejemplo que utilizamos anteriormente, si la demanda aumenta demasiado, llega un punto donde quizás hay un grupo, muchas personas en esa tienda, donde el dueño o el productor, el que ofrece el producto, el que lo ofrece, la oferta, se ve la obligación, inclusive, de cerrar o no vender el producto, que la demanda es tan agresiva, es tan alta, que sea el precio, se ve obligado a subir el precio hasta hacerlo inasequible. Ese es el comportamiento de un mercado, no necesariamente emula al ser humano ese ideal. Eso es asunto de otra conversación, quizás. Lo interesante es que al IOPS le llaman Utilization Index, y representa el precio del recurso más caro por una entidad en específico. Dígame, si estoy hablando de máquinas virtuales, máquinas virtuales tienen muchas variables, CPU, memoria y todo eso, vamos a tomar, cada una de esas variables se mide la relación del IOPS a través de esa fórmula, pero vamos a tomar la variable relevante, que es la variable que está siendo ofensiva. Si está consumiendo mucho CPU, generalmente nos vamos a concentrar en el UI, en la interfase de ese CPU que está ofendiendo. Y vamos a analizar el precio. El U es la utilización, simplemente el porcentaje de utilización representado de forma decimal. Así se ve la gráfica, ligeramente, es una súper simplificación del modelo. El modelo es extremadamente complejo, y les cuento que creo que hay teorías de doctorado envueltas en ello. No es un modelo nuevo, el asunto de ver el centro de datos como un mercado económico no es nuevo. Creo que vi algunas referencias, y me disculpen si no son totalmente exactas, de HP trabajando en eso al principio, en la década pasada, en el 2000 al 2012. Sin embargo, la conceptualización o la traducción a un modelo ejecutable, si es de bien turbos, e inclusive tienen patentes protegiéndolo. Pero como se ve en la gráfica, si se acercan un poquito en la parte, aquí en la parte, si se ve el cursor del mouse medio, la parte donde dice 90, recuerden que la U es la utilización en porcentajes, son un 90% de utilización, la curva del utilization index o el precio empieza a crecer de forma más abrupta o agresiva. Ese es el modelo de una curva sintótica. Cuando está llegando un límite, diga que un tamás es cerca de un 99%, el precio se convierte en exorbitante. Ellos sí le ponen un límite más real, no lo llegan a infinito, como lo haría quizás la curva, la representación gráfica de esa función, sino que lo ponen un top en 20.000. So, acordémonos, cuando vayamos a la aplicación, que cuando veamos un numerito de 20.000, es que simplemente el precio es inasequible. El precio de ese producto, por una razón u otra, que vamos a ver ilustrado. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del modelo? Simplemente los vamos a mencionar y los vamos a ver en la interfaz. Se concentra en asegurar el desempeño de los servicios. El servicio que sea, no importa, eso es parte de la abstracción que yo hace. Se concentra en mejorar la eficiencia, en general. En enseñarnos la cadena de suministro, o sea, quién da, quién y quién compra o quién ofrece. Hay una gráfica de carga, el workload, lo vamos a ver. Me encanta la sección de what if scenarios, lo que llamo y qué si. Y qué si yo agrego un nodo más o qué si yo remuevo este nodo. Inclusive, ¿qué pasaría si yo tomo la carga de un centro de datos completo y simulo esa carga en otro centro de datos donde ya yo conozco la oferta, o yo conozco la plataforma? Para mí esa es una de las partes que más me llamó la atención. Hay gráficos de salud, tableros y reportes personalizados. Hay gráficos de proyección y de mejorías. Y el cluster capacity me encanta también porque me permite ver no solamente la carga que tiene el cluster, un cluster determinado, sino que me permite saber el headroom. Qué tanto espacio yo tengo para agregar máquinas virtuales. Basado, obviamente, uno, en mi carga actual, en el patrón de comportamiento de mi carga actual, cuál es el promedio en cada uno de los parámetros. Y número dos, se puede también medir en contra de un template que nosotros agreguemos. Tienen el Green Circle Community, que es importante mencionar. Es una comunidad muy rica, muy interesante. Sí he tenido beneficios y buenas discusiones. Hay muchas personas de la industria que participan. Y sí vale la pena, en mi opinión. Ahora bien, en general, el ambiente de VMTour wasp es lo siguiente. Tiene una capa de mediación, donde en cierta forma inicia la conversación con la plataforma ante la cual intenta modelar. Puede ser una aplicación, tiene un módulo de cloud híbrido, de plataforma cloud en general, plataforma de red, almacenamiento, hipervisor, por la parte como yo empecé, si hay es XI, VMware, y lo vamos a ver. Converge Fabric, es genial, y en los contenedores. Luego de que entiende con quién está hablando, en mis propias palabras, o hipervisor o lo que sea, hace una capa de abstracción. La capa de abstracción es lo que decide cuáles elementos dentro de esa capa, a través de los APIs, APIs, cuáles elementos son transferibles o traducidos, a un modelo de mercado. Ahí entonces determina quién ofrece y quién demanda. La parte central o el cerebro de todo esto es el Economic Scheduling Engine. Ese es lo que envuelve quizá la parte genial que ellos tienen, de tomar toda esa información, modelarla como un mercado, y presentarnos entonces recomendaciones y riesgos. Eso me permite a mí entonces planificar, controlar y hacer despliegues según yo vea necesario. Entonces vamos a los productos. El principal producto de Vienturbo es, o el que yo estoy familiarizado, es Vienturbo Operations Manager. Ahí les pongo el link donde lo pueden conseguir. El Community Scheduling Engine es importante. Y hay una versión gratis, que ellos le llaman Virtual Health Monitor Forever. Es gratis, yo les doy si funciona. También les agrego algunas referencias, algunos videos, que yo utilicé también para preparar el material de hoy. E igual también, que creo son interesantes. Especialmente el segundo que dice, la parte de N-Dimensional Problem. Es muy chévere la forma como lo presentan. Y abajo la referencia de las patentes. Dice algunos research, esas son las patentes, algunas de ellas, imagino, que están detrás de la creación del producto, la incepción del producto hace algunos años. Ahora bien, vamos al demo. Si no hay alguna pregunta, pueden interrumpirme, obviamente, en cualquier momento. Lo primero es que tienen que conseguir... Vamos a darle... Ah, perdón, Carlos. Vamos a darle una breve pausa aquí. Y nos está dando excelente cátedra. Me ha encantado la analogía que nos está regalando aquí, Carlos. Gracias. Sobre ese modelo, ¿no? Quisiera abrirles aquí, por favor, si hay algún comentario al respecto, pregúntan si se les entendió. Ahí veo una pregunta. A ver, Larry, ¿tú logras ver la pregunta? No la estoy viendo yo. Creo que nada más estaban comentando ahí sobre las analogías. Sí, 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 ya veo. Están divirtiendo. Eso es muy importante. Sí, les repito la foto al final, especialmente la de los maduros. A nadie le falta. Claro, que a nadie le falte. Es excelente, muchas gracias. Se dio alguno de los comentarios. Bueno, en el asunto del demo, lo primero es conseguir la aplicación, obviamente. Vamos a subir la aplicación al ESXi y después vamos a dejar que la aplicación colecte algunas informaciones que son relevantes. Ese es el link. Si vas a VMware Turbo, yo le llamo el paso cero, vas a vmturbo.com y vas a la parte de download. Te pide una pequeña registración y empiezas, vas a bajar el virtual appliance que corresponda al tipo de hipervisor que tienes. En mi caso es VMware. Puede ser Hyper-V, OpenStack, Citrix, Red Hat y Notanix. Están muy en boga ahora. Y ellos están envueltos en mucho desarrollo en esa área. Cuando vas en la aplicación, la subes, obviamente, a tu ambiente on-VCenter. Lo enciendes. Le va a tomar un IP, generalmente en DHCP. Hay un formato que puedes cambiar el IP. Ahí está el comando también, lo vas a ver en pantalla. Y en mi caso le llame VMT para facilitar. El usuario regular es Administrator y el password es VMTurbo, por defecto. Y vas a recibir una licencia vía email que vas a necesitar. La imagen de la derecha abajo es como se ve la pantalla al iniciar. Cuando entras, es importante que hagas una inducción de tus centros de datos, de tus Vicentes. La inducción indica que vas a indicarles cuáles son los Vicentes que quieres monitorear. Para que, acuérdese, hagas la parte de abstracción y modelaje de ese. Y en quizás una o dos horas, dependiendo del tamaño de tu centro de datos, en mi caso toma un poquito más de tiempo. Vas a ver las recomendaciones casi de forma inmediata. El proceso de mejora de desempeño. Eficiencia y también te explica algunos asuntos de riesgo que hay en tu plataforma. Todo utilizando la terminología que se utiliza en economía en un mercado. Entonces yo creo que luego de esto, entonces podemos, estamos ready para subir la plataforma. Les voy a mostrar un modelo que yo utilizo aquí. Y espero que haya algunas preguntas también. Nos vamos al dashboard. Ya yo hice la primera parte, obviamente. Hice la parte de subir la aplicación y encenderla. Me voy a desloguear simplemente para entrar. Si me permiten, por favor. Así se ve la pantalla. Inmediatamente ya hice mi colección. Tengo algunos asuntos críticos, algunos mayores muy sencillos de interpretar. Y hay 59 en este caso. En este caso está viendo el storage, que son normales. El usuario que estoy utilizando, obviamente, es un usuario con ciertas limitaciones a mi ambiente. Sí, claro. Hace una pregunta que si lo que estamos viendo es la versión ya, digamos, la full o es una versión demo. Les cuento que la versión full, la versión gratis es, vamos a aclarar. Cuando vas a hacer demo, es full por algunos 30 días. Cuando lo trates, no la que se llama gratis, sino la regular, un free, un trialware, si se quiere. Es la versión full que está en la pantalla. Y es la última versión 5.4, por igual. Lo vamos a ver ahora también. Gracias. Claro, el placer es mío. Hay una parte aquí, déjenme ver si les muestro esta parte. No la dejo en pantalla, no hay mucho tiempo, hay información sensible. Pero en pantalla, esa es la parte donde podemos agregar los target configuration. Cuáles son los vCenters y me da también la pantalla de licencia donde yo agrego la licencia que se compra de Vientour. Eso es lo primero, lo único que vas a hacer cuando subes la aplicación. Simplemente le indicas las credenciales y el vCenter con el cual quieres trabajar. Luego de algunas horas, como se mencionó, una o dos horas ya empiezas a tener las recomendaciones. En este caso, yo tengo recomendaciones acerca del storage, del storage layer, donde me dicen tomar una u otra acción y algunos riesgos. Pero antes de entrar en esa parte, en la parte de la materia, de describir esas recomendaciones, permítanme describirle el ambiente con un poquito más de detenimiento. La primera parte, que es lo que ellos llaman Assurance Service Performance. Aquí tú vas a ver, o van a poder ver, las recomendaciones que te hace sobre el ambiente. Voy a subir a otro ambiente con algunas más recomendaciones. Ya, recomendaciones específicas de mover una máquina virtual, de un lugar a otro, de un ESXi Host a otro. Vas a poder ver también recomendaciones sobre expandir un data center, un data store determinado. Y te habla de términos de gestión, en capacidad, con gestión en utilización, que sería Latency o Light Ops, como se ve en esta parte, con gestión de memoria, e inclusive una violación de un workload placement. O sea, hay una, hace una, como en la parte de High Availability y DRS en vCenter, si tienes, por ejemplo, que dos máquinas virtuales no deberían estar en un ambiente determinado, lo se va a poder ver aquí, por igual. Hay una sección por igual de riesgos, donde te dicen cuáles son los, qué riesgos presenta tu plataforma. Hay un placement evaluation, te da una explicación, que por lo general es clara. Es clara, hay veces que hay que hacer algunas consultas. Te dice el riesgo que hay con gestión de memoria, storage congestion, que puede ser, en este caso, si vemos un poquito más a la derecha, se trata de capacidad. O sea, que se me está acabando el espacio. iStorage Latency, ya lo ves que es un poquito más explícito. Y me está sugiriendo, en este caso, que mueva una máquina virtual de un storage a otro. En mi caso, no me conviene y les explico. Bien, Turbo, la parte de automatización no es automática, sino que es una decisión consciente que debes hacer. En mi caso, y lo doy siempre como consejo, conozcan la aplicación, manéjenla de forma manual, siéntanse cómodos con la misma y luego automaticen según les convenga. En mi caso, por ejemplo, la parte de automatización se define en la sección de policies. Hay una sección de acciones donde se le especifica a la plataforma cómo yo quiero actuar. La clasificación de los productos es muy interesante. Hay varias vertientes, varias formas, o si se quiere, ángulos de cómo se clasifica el producto. O se clasifica tu plataforma. En mi caso, veo todos los centros de datos y yo tomo una decisión consciente de si quiero o no quiero automatizar, que se define aquí, la moción o el vMotion de las máquinas virtuales. En este caso, estamos hablando de Virtual Machines. Yo puedo automatizar la parte de moverlas. En mi caso, la tengo manual por defecto, aunque esta estrellita o asterisco, simplemente significa que algo dentro de esa clasificación, algunos elementos de mi plataforma, ya han sido cambiados de la configuración por defecto. Hay algunos casos en donde sí yo definí que el mover o el vMotion de las máquinas sea una decisión automatizada por bien Tulu. Y realmente funciona. Si el tiempo lo permite, o en una consulta ya posterior, puedo enseñarles cómo el centro de datos, un centro de datos en específico, se mantiene siempre balanceado en los tres nodos en ese caso. La parte de mejora o improve overall efficiency, de mejora genérica de la eficiencia, no vamos a decir lo mismo, simplemente te estoy expresando cuáles son las acciones o las cosas que pueden hacer para mejorar tu eficiencia. Lo vemos en un ambiente un poquito más detallado o mayor, donde hay mayor, si se quiere, riqueza de asuntos que me permití no limpiar para poder ilustrar. En este caso me da una recomendación de mover una máquina virtual de un nodo específico a otro. Si haces un clic, él te va a explicar y te va a decir qué otras acciones de quizá menor relevancia o importancia, como lo ven aquí en esta categoría, son también pertinentes para hacerlo. Me voy a tomar la libertad de hacer una movida. En este caso la voy a aceptar, la voy a aplicar. Obviamente el usuario debe tener ese tipo de clearance, si se quiere, o permisos para poderla completar. Volvemos en un momento. Otra sección muy interesante es la parte de supply chain o cadena de ofertas, si se quiere. En esta, este es el modelo. Simplemente, me gusta, eso fue una edición reciente, me gusta porque te permite ver tu plataforma como si estuvieses parado en un elemento determinado, en una entidad o en un conjunto de entidades determinadas. Si yo quiero ver mi centro de datos desde el punto de vista de máquinas virtuales, bueno, me concentro aquí. Si no, desde las máquinas físicas que ofrecen, dependiendo a quién le pregunte o desde qué punto lo veas, entonces te va a decir cuáles son los consumidores y cuáles son las ofertas. Si ves una máquina virtual, puedes ser consumidor y ofrecer también. Como máquina virtual, consume de la máquina física, pero como también puede ofrecer a las aplicaciones o a los contenedores que se sienten, en el caso de VMware, obviamente, o aplicaciones que estén asentadas sobre esa máquina virtual. Y así cada entidad o conjunto, tipo de entidad, clase de entidad, se convierte en suplidor o consumidor en un momento determinado. A menos que te vayas a la base de toda la cadena de distribución, que es un chasis, por ejemplo, el chasis quizás sea la de consumir electricidad, ¿verdad? No sé si llegan a ese punto, no lo he explorado, pero es una posibilidad también. Me voy a este ambiente, ligeramente, y veo las colecciones. Por ejemplo, si me concentro en máquinas físicas, ahí ven el famoso UI 20.000. En ese caso, el UI de 20.000, me voy a la plataforma de Dev, me dicen que el nodo está siendo sobreutilizado. 20.000 significa que hay algo totalmente ofensivo en el nodo. Si no lo veo de forma directa, algo que me da la utilización, o el Utilization Index, recuerden ese término, en general del nodo, me dice que UI es 20.000. Yo puedo hacer un clic en esta gráfica. Entonces me va a abrir una pantalla donde me da los detalles de cuál es el proceso que quizás esté ofendiendo. Y podemos verlo en pantalla. Habría que elegir, en este caso empieza un proceso de exploración. Yo puedo también aislar. Yo creo que en este caso sería, creo, si mal no recuerdo, porque toma un tiempito, que quizás esté fuera del alcance del tiempo que tenemos. Podemos explorar a ver cuál es el proceso que está ofendiendo. Y a mí me parece en este caso la latency. No lo estoy viendo aquí. En ese caso, por ejemplo, la memoria, la utilización es muy alta. En este caso, puedo analizar los riesgos, como vi anteriormente. Tengo una sección aquí que me analiza el clúster por completo. En esta parte aquí, donde me dice los límites, el cap de cada uno de los elementos del clúster. Podemos abrir. Entonces podemos ver los consumidores también, en muchos más detalles. O los elementos, los hosts que están envueltos. En ese mismo clúster. Y explorarlos unos a unos. Si me permiten, voy a volver a esta parte de aquí. Exacto. Y volvemos aquí. Ok, volvemos a la pantalla. En un momentito. La otra parte muy interesante, que la volvemos a revisitar, es quizá una de las interpretaciones gráficas geniales de ellos, que es el workload, el workload graphic. Es una forma gráfica. Ellos la modificaron de la versión anterior a la 5.4. La hicieron, en mi opinión, un poquito más rica y fácil de interpretar. Es un sistema de anillos. En ese sistema de anillos, ellos simplemente representan las máquinas, el tamaño del anillo o el diámetro, dice que, representan el tamaño del grupo o de las máquinas. En este caso, estamos graficando el data store, la utilización del data store en contra de la utilización del host en general. Si tomamos un anillo cualquiera, ven que tienen secciones de ese anillo, que pueden ser verdes, donde las máquinas están siendo utilizadas de forma normal. Siendo utilizadas de forma normal. Y la parte azul generalmente significa subutilización. La subutilización no necesariamente es buena. Eso también puede traducirse en algunas recomendaciones de apagar nodos determinados, porque dicen, bueno, tienes toda esta oferta, todo este compute power, toda esta memoria, no la estás utilizando, pues apaga el nodo si puedes. Si hacemos un clic, entonces me presenta los elementos determinados de ese ambiente. Vamos a abrir algo que esté, vamos a ver, más aislado. Si ven, hay algunos nodos donde la utilización es 20.000. Ahí se ve un poquito más específico. Hay algunos nodos ofensivos y hay algunas acciones pendientes que nuevamente, desde este punto en específico. Si las escojo, las ejecuto, entonces me va a mover esa máquina virtual, que yo llamo BIM, haciendo un plug-up para la próxima presentación, la puedo mover del nodo 4 al nodo 3. Puedo ejecutarla y simple y cuando tenga los derechos, la acción se ejecuta. Creo que habíamos ejecutado uno anteriormente, que fue mover una máquina virtual. Al no ver errores, eso implica que sí acabó. Creo que lo vimos en la parte anterior, pero creo que tengo el tiempo apretado y volvemos atrás. Volvemos a eso si el tiempo lo permite. Esto es una parte que a mí me encanta, la parte de planificación o el what-if-scenarios. ¿Lo corrí con anterioridad? Sí, claro. Tenemos una pregunta. Sí, adelante. Dice que si el resizing de las BIMs, ¿cómo lo hace? ¿Automáticamente apaga la BIM? Si se lo permite. Si permites que las máquinas... Bueno, estamos hablando... Lo que me refería anteriormente fue a apagar un host determinado. Yo tengo casos donde en las noches, por ejemplo, después de las 10, el consumo de esas máquinas virtuales es muy bajo. Entonces, VM Turbo te va a dar una recomendación. Mira, tu host, número tal, está siendo subutilizado. Sí, obviamente, si tienes la capacidad de a través de la aplicación, en el que voy a mencionar un caso en específico, teniendo ILO en un servidor HP, si el ILO está integrado, como hay otras soluciones, simplemente va a enviar un comando y lo va a apagar. O a través de VMware. Del VMware vas a poner el nodo en maintenance. Las máquinas, obviamente, van a hacer un vMotion. Si permites hacer eso de forma automatizada y las van a mover a otro nodo. En ese momento se pone el nodo de mantenimiento y se apaga. O sea, que hay una manipulación, inclusive, física de los nodos en apagarlos para evitar el consumo. A eso me refería anteriormente. Las máquinas virtuales, por lo general, se van a mover el consumo. No me voy a atrever a decirte que se apagan. Me imagino que sí, a través del VMware Tools. Pero si me permite volver y confirmar esa información, para no dar información no confirmada, mucho mejor. Pero a eso me refería anteriormente. Pregunta también, Sebastián, si es self-aware del nodo VM Turbo. Si te refieres a self-aware, a la marca del nodo, sí. Al brand, al modelo. Inclusive hay una sección muy interesante donde te permite, sin ver mucho la... donde te permite definir el precio actual del equipo que tú tienes. En mi caso, yo hice uno de los ejercicios con los que empecé con VM Turbo. Fue porque me atrajo mucho el asunto de que yo quería comprar o sugerir la compra de unos nodos UCS. UCS de Cisco. A través del demo, pude agregar los nodos con especificación determinada. En este caso, un B200M3. Inclusive el precio que teníamos proyectado pagar. VM Turbo me hizo una predicción, que es la parte que iba a tocar ahora, de planificación. Y yo agregué el nodo a mi centro de datos. Con las especificaciones correctas de Cisco. Algunas están ya por defecto. Las ofrece Cisco o ellos las buscan. Otras, te permite construir un template de ese nodo. Lo agregas y te hace un cálculo inclusive del costo y de cómo va a ser la distribución de tu... Cómo se ve en esta pantalla, cómo va a ser la distribución de tu carga. So, si a eso se refiere con self-aware, sí. Si no, me deja saber, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver aquí por el momento. Ah, ok. Sí. Aquí hace un comentario, Roberto, que es algo similar a lo que tenía o tiene, si recuerdas el producto, Plate Spin, sobre la optimización y si está sobredimensionado, etc. Perdón, ¿me repites? Igual, Roberto, si gustas hacer el comentario o no, te abro aquí el micrófono, que es... Gracias. Pido a... Adelante, Roberto. Hola, buenas noches. No, sí, solo un comentario. Ese último feature que mencionaron es similar a algo que tenía Plate Spin de Nobel. Yo lo usé en algún tiempo y me parece muy interesante. Oh, ok, excelente. No lo conozco, sí conozco Nobel, aunque no conozco el producto, pero muy interesante. Sí, como yo dije, este asunto de modelar un centro de datos como un mercado y las consecuencias de aplicaciones de esas fórmulas, quizás, o esos modelos económicos, no es una idea nueva, creo que, Carlos, tú lo habías mencionado anteriormente. Y cuando se busca el research, inclusive en el wiki de Vienturgo, se puede ver la referencia a estudios hechos por HP y estudios de PHD de los mismos envueltos y receptores de las patentes de hace ya más de una década. Eso me imagino había productos que ya empezaron a explorar ese modelo. Lo que, en mi opinión, y por eso me atrevo también a hacer la presentación de Vienturgo, es que Vienturgo hasta este punto nos ha resultado y parece un modelo muy eficiente sobre la eficiencia, valiendo la redundancia, de tu centro de datos. Entonces, en la parte de planificación, la parte de planificación para mí es genial porque te permite jugar con tu centro de datos, emulando situaciones o simulando situaciones, pero no solamente con datos teóricos, sino con los mismos datos que Vienturgo ha aprendido sobre tu centro de datos. Esa es la parte que se llama baseline aquí abajo. Aparte del baseline, sí, claro. Bueno, estaba comentando Stalin que dice que es muy parecido al V-Realize Operations de VMware y dice que cuál es un factor que diferencia entre ambos productos. Yo te puedo decir, Stalin, que la diferencia tal vez es que con Vienturgo vos puedes... Vienturgo te va a hacer una serie de preguntas que va a permitir también automatizar una serie de acciones, que eso es algo que el V-Realize Operations hasta donde se no hace. Entonces, si hay tareas comunes, en situaciones comunes de emergencia, de utilización, de movimientos, de emotions y cosas de ese tipo de cosas que tal vez no se están balanceando automáticamente, vos con Vienturgo sí podés definir esa serie de acciones y hacer que esas operaciones funcionen solas, por decirlo así. Adelante, Carlos. Sí, claro, gracias. Y, mira, la conversación de V-Realize y Vienturgo es una conversación extendida y sujeta mucho debate. Depende a quién te lo le preguntes. Como no represento a ninguna de las compañías, sí he utilizado ambos productos. Yo, si te puedo decir, V-Realize, que era, no recuerdo el nombre anterior, V-C-Ops, ha crecido bastante y ha introducido muchos elementos muy interesantes y dignos, obviamente, de reconocimiento. En mi caso, como he trabajado con Vienturgo desde su incepción o desde hace ya un tiempo, ellos recalcan mucho el asunto de automatización, de quizás dejar que el sistema, de confiar en que el modelo económico o matemático de ellos, que ellos aplican a tu centro de datos, funciona. Solo la automatización, en el caso de Vienturgo, debería ser un objetivo muy claro que debas tener. Deja que tu centro de datos corra bajo el comando o el análisis, si se quiere, de Vienturgo. El otro elemento muy importante que ellos estresan bastante es que el asunto de tener un límite en un parámetro determinado es simplemente simbólico. Esa es la forma como yo lo expreso. Teóricamente, tu centro de datos, si está balanceado o confiando en este algoritmo y en que sigas las recomendaciones que te dan, no debería jamás llegar a ese límite. Lo cual, si recordamos, si una máquina te llega un CPU de 90%, tú sabes que el servicio, la calidad del servicio, simplemente va a ser deplorable. Tú no quieres que esa máquina llegue. Entonces, ¿por qué esperar a que la máquina llegue al threshold, recibir una alarma y después moverla? Y no evitar eso si ya se está detectando un patrón de consumo que llega a 60, 70%, llega a una recomendación, lo automatizas. Y las máquinas reciben un V-Motion, en este caso, en el caso más sencillo, a otro nodo donde el recurso esté más asequible. Como hablamos del modelo anterior, me fui a otra bodega por comprar el producto porque en la mía, la de mi barrio estaba muy caro. Esa es más o menos la analogía. Pero ambos productos son meritorios de reconocimiento, obviamente. Pero no creo, hasta donde yo sepa que son, Apple to Apple, ¿no? No son comparables directamente, aunque suplen casi el mismo objetivo. Carlos, una pregunta, perdón que te interrumpa, te hable Stanley. La razón de mi pregunta es, en la versión 6.1 de V-Motion, ¿el funcionamiento del programa o del software es muy parecido a... Se cortó, Stanley. ¿Me puede escuchar? Sí, ahora te escuchamos, sí. Ok, perdón. Entonces, lo que quería decir, en la versión 6.1 de V-Motion, el funcionamiento del software es muy parecido a V-Motion. Y no sé si tuviste la oportunidad de utilizar un programa llamado, un software llamado BigFoxLive, que era de Quest. Oh, Quest. Sí, sí, sí. Que después fue comprado por Dell y no sé qué fue lo que pasó después de ahí. Pero la pregunta es... No me asustes. Exacto. No vamos a pelear, no vamos a pelear. No, la cuestión es que lo que está... Primeramente, muchas gracias por la presentación, ha sido muy amena y me gusta lo que has explicado. Pero lo que sí encuentro es mucha similitud entre BigFoxLive, perdón, bien turbo, y la versión de V-Relax Operations 6.1. Sí, sí, definitivamente te tomo la palabra y es natural, obviamente, las similitudes. Al final de cuentas, toda novedad en un mercado tan dinámico como el de tecnología acaba siendo simulada o alcanzada por otros. O sea, no todo es novedad por más de un año. Bien turbo ya tiene bastante tiempo. Anteriormente no hacía mucha, si se quiere, como decimos, mucha bulla. Pero ya en el último año y teniendo varios años de crecimiento, obviamente va a llamar la atención. Es el caso de otros productos que otras compañías y VMware, obviamente, muy responsable, siempre va a tratar de emular y atraer como lo hace HP, como lo hace otros. Te tomo la palabra definitivamente y sí, qué bueno. Qué bueno que hay otras opciones, inclusive en el campo inherente o propio de VMware ya, de V-Realize. Entonces, si me permiten, en la parte de planificación, solamente les explico esto. Y abrimos otra vez el panel de preguntas. En este caso, lo que yo hice fue una emulación de tomar toda la carga, el workload, ¿verdad? De un centro de datos en un lugar determinado. Y le dije, tú sabes que yo quisiera saber cómo se comportaría mi centro de datos si hago un failover. En lenguaje de VM Turbo, eso simplemente significa, me disculpen, que voy a mover todas las máquinas virtuales a un ambiente, vamos a decir, en Brooklyn. Lo interesante es que me permite hacerlo a través de datos, de data real, emulando, utilizando un baseline, como yo lo llamo. Por ejemplo, en este caso, corriente. O puede escoger, sabiendo la historia de mi centro de datos, una fecha o una hora determinada en tantos días, donde yo sé que el consumo fue TIC, alto, muy alto, para tener una emulación más exacta. Eso, para mí, tiene un valor extraordinario. Porque no estamos teorizando, o estamos más cerca de la realidad, que simplemente teorizando o haciendo conjeturas sobre el ambiente y cómo ese ambiente se comportaría en un proceso de failover. No lo voy a correr live, porque toma algunos minutos, especialmente por la carga. Voy a tratar de subirlo, a ver qué resultado me da. Yo creo que lo tengo aquí, la planificación. Perfecto. Entonces, en este caso, les resumo. Yo tengo un ambiente de 34 máquinas virtuales, en total, entre los dos de Adacentes. Voy a, en mi proceso, hay 12 máquinas virtuales de un centro de datos, que los ven aquí. En la parte que tengo resaltada. En total, había 7 hosts, pero me voy a quedar con 3. O sea, que estoy removiendo 3 hosts. Esa es la forma de emular ese failover, si se quiere. Voy de 6 en storage o data stores. Voy a tener que agregar 6 en un centro de datos. En total, son 12. Entonces, aquí me da una serie de acciones. Y fíjense que es interesante, porque el centro de datos original, fíjense que hay inclusive subutilización en muchos casos. Lo que ha sucedido, que como el centro de datos, datos receptor, lo cual en una acción, en el supply, suspendo un centro de datos determinado, eso se emula con una suspensión. Lo voy a apagar, lo voy a suspender, voy a arrancar las máquinas virtuales, voy a forzar otro centro de datos. Fíjense que lo que ha sucedido, hay una conglomeración de todas las máquinas, las 33 máquinas virtuales, y la utilización subió. O sea, que está todo verde, está todo verde, muy poco verde, y mucho azul subutilizado. ¿Qué hago? De mi centro de datos en un lugar determinado, a otro centro de datos, asumiendo las conexiones que están presentes y todo eso, me hace un cálculo y me da una serie de recomendaciones, si los ven aquí, inclusive de crear ciertos data stores. Créame este data store, que esta máquina lo va a necesitar para ponerlo. Y eso, y eso, me da una serie de recomendaciones que tienen que suceder en el proceso de emulación de un failover. Obviamente no es un failover per se, no es una replicación o un sistema SRM, o un sistema Pure Persistent y nada de eso, sino acuérdate que es simplemente una emulación de qué pasaría, de un What is SNL, qué pasaría si la carga que está en un Data Center 1, la tengo que hacer un failover, salvando los detalles de la preparación, que tengo que hacer un failover a otro Data Center. Para mí es muy poderoso porque me ha permitido a mí emular y detectar qué centros de datos en el plan de Disaster Recovery pueden aceptar ciertas máquinas en momentos de emergencia. La otra parte es casi self-explanatory. Hay una parte de inventario donde puedes ver todas tus máquinas y simplemente navegar una a una, cada uno de los elementos de tu centro de datos. Vamos a tomar este Veeam, donde yo tengo una serie de Data Stores y tengo una serie también de máquinas virtuales y me da una colección de parámetros que yo puedo analizar con detenimiento en caso de que quiera hacer granulado. Se compara un poquito con el Supply Chain, donde puedo ir a diferentes elementos. Lo único que esto es un punto de vista, si se quiere, de tu centro de datos. Vamos a volver aquí. La otra parte, el otro elemento que quiero, no se me escape. A todo esto, muchos de los reportes y todos estos boards, especialmente en esta parte, donde dice My Dashboards, son dashboards que yo he creado, o dashboards que se pueden crear con los elementos que me sean convenientes. Para un site determinado, quizá para un administrador, yo quiero que ese administrador vea esos elementos de su centro de datos y no necesariamente la compañía completa. Eso se le permite, me permite crear o customizar esos dashboards. La parte de, bueno, antes de que se me, hay otra parte muy chévere que a mí me encanta, que lo mencioné anteriormente, que es el Cluster Capacity. En la parte del Cluster Capacity, que aquí no me aparece, aquí yo puedo ver con detenimiento un número interesante, que es el Headroom. Por ejemplo, yo tengo un centro de datos que ya están a máxima capacidad, si ven la emulación. Tengo un centro de datos también, que inclusive tienen mucho espacio, todavía puedo agregar 23 máquinas virtuales, o si acaso dos o cinco máquinas virtuales. Lo interesante de ese modelo es que es basado en data real, en tu data, en el baseline que se crea, conociendo cómo se comportan tus centros de datos, y las máquinas virtuales, sacando quizá un averaje, o definir, lo cual escapa, obviamente, el scope de esta presentación, se puede definir unos templates. El Cluster Capacity, para mí me encanta, es muy práctico, y muy, y con Sandy, o sea, me ayuda bastante en la determinación, cuando quiero hacer deployment de, o me faltó esta parte, de deployment de máquinas virtuales. Ya para finalizar, aunque no es una parte que he tenido mucha experiencia, o exposición, es la parte de deployment, donde se te permite, hacer, la parte de planning, puedes planificar, la parte de planning, puedes inclusive ejecutar, la provisión, de máquinas virtuales, basados en templates, como se ve aquí, que puedes crear, o que están predeterminados. Hay muchos templates, como se ven de SQL, pequeños, grandes, todos ellos, tienen un costo, un precio determinado, ajustado, dependiendo de los recursos, y a parámetros. Todo ello, puede ser manipulado, puede ser modificado. Ahora, en la parte que les decía del tip, si me permiten, si las busco ahora mismo. El tip es, como les mencionaba, la plataforma puede emularse, o puede concentrarse, dice que era la emulación de la plataforma, concentrada, aunque les transmite lo mismo que se me dice, no es necesario, no es recomendable, modificar ninguna de estas, de estas secciones aquí, a menos que realmente se sepa, lo que se está haciendo. Aquí hay el, ya la definición, quizá en la parte de la gráfica, el peso que se le da, al comportamiento de tu plataforma, y aquí era que les decía, esto quizá es el corazón, de la teoría detrás, claro, pero súper abstracto, de BienTur, en esta parte que se define, cómo tú quieres que BienTurbo, todo el, 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 el economic scheduling engine, todo ese andamiaje de cálculos, cómo tú quieres que se concentre, que se concentre en la eficiencia, que es por defecto, así que viene, y qué tan estricto tú quieres que sea, la definición de lo que se llama, el día eficiente. Obviamente, si mueves el dial, puedes cambiar eso, a que tu centro de datos, sea menos concentrado en la eficiencia, o un uso óptimo, de, de los recursos, sino un poquito más concentrado en performance, que era un poquito, en mi visión, un poquito más de agresividad, o responsiveness, en cómo tus aplicaciones responden, y todas las fórmulas, todos los cálculos, van a ser cambiados, a concentrarte, que tú quieres un centro de datos, afinado, hacia el desempeño, o el performance. Creo que hasta ahí llega mi tiempo, y la presentación, cualquier pregunta, definitivamente estoy abierto, y nueva vez, el placer humildemente es mío. Muchas gracias. Carlos, tenemos fila de preguntas, de hecho. Excelente, empecemos. Empecemos. Roberto está diciendo algo, de lo que estabas presentando, que dice que si es similar a Being One, y que si hay alguna diferencia importante. Sí, repito, depende a quién le pregunten, si le preguntan a una gente de Being Turbo, creo que se le haría los pelos, con esas comparaciones obviamente. Como yo soy un usuario, Being One, es un producto de Being, otra compañía obviamente, que yo soy adepto. Yo hice esa pregunta, durante una sesión en Being 2015, lo hice con Being Real, y es el valor agregado que trae Being One. Being One, lo primero es que se concentra, en lo que ellos se llaman, el concepto de availability, asegurarte de que tu plataforma, esté siempre disponible, pero no necesariamente, desde el punto de vista de consumo, ni nada de eso, aunque sí presentan eso en Being One. El objetivo de ello, es que tu plataforma, business goes on, que tu negocio siempre esté encendido, sea a través de un failover, sea a través de algo, o una replicación. El Being One, a pesar de que la información que consigas en pantalla, puede ser utilizada e interpretada, hacia el mismo objetivo, que es mejorar tu base, tu centro de datos, no son productos comparables per se. Hay diferentes, quizás, filosofías, o concentraciones, en cómo ellos dicen, que tú debes manejar tu centro de datos. Y Being One, se concentra más, que en tu centro de datos, se concentra en el producto de availability, de backup, and replication. Siguiente. Si está contestada, dentro de mi mejor conocimiento. ¿Está bien? Teníamos otro comentario más. Benjamín, ahí te va a abrir el micrófono, si quieres hacerla. Benjamín, estás con audio. Hola, buenas noches. No, mi pregunta es, a nivel de licenciamiento, yo creo que, pues, hasta donde conozco, la verdad, nunca he trabajado con este producto de Bien Turbo, pero sí conozco que hay como una parte de free, y me imagino que hay una parte licenciada. ¿Cómo se maneja el licenciamiento en este producto? Hay un trialware, que lo bajas por, y es full, es una versión full, puede hacer todo lo que quieras con él. Hay una versión free, la free es read only. No creo que tome acciones sobre tu centro de datos, ni te permite manipular, si acaso, ninguno de los elementos, que es muy detallado, o cambiar los precios o costos, es simplemente para que, es como un, te da alarmas, te da sugerencias, si te las va a dar, pero no puedes tomar alguna acción, o ir más profundo. Casi, yo lo interpretaría como un read only. de lectura solamente, de tu centro de datos. Sí, claro, porque, pues, sí, lo que decía Stalin es cierto, se parece mucho a la versión de Virely 6.1, pero a nivel entonces, de costos, ¿cómo entra a jugar uno, pues, uno que tiene una infraestructura VMware, pues, los clientes siempre se quieren como, seguir con esa línea, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿cómo vende uno este producto? Al cliente. Mi recomendación, yo sí trabajé con VCOPS, y explore Virely 6.1, a mí, en lo particular, me fascinó, el atrevimiento que ellos tuvieron, de reexplorar, y darle seguimiento al modelo económico. Para mí es genial, el asunto de, y la originalidad, para mí tiene mucho valor, en el aspecto tecnológico. El asunto de modelar, y solamente hay que pensar algo, las teorías económicas, hay todo un premio Nobel sobre economía. Quienes están, tienes que conocer quién está detrás del producto, creo que hay algunos PHDs, personas que son adeptas, que son muy estudiadas, y el hecho de que le hayan concedido patentes, en mi opinión, a una idea determinada, que está rindiendo frutos, está siendo prófero, ¿verdad? Para mí es muy poderoso. Aparte de que es independiente, no tiene todos tus huevos, en la misma canasta, y funciona. Entonces el modelo económico, que es uno de los modelos matemáticos, más estudiados y avanzados, en cuanto a emulación, y a cálculo matemático, para mí es muy poderoso. Que se hayan atrevido, hacer la traducción al mundo de tecnología. ¿Cómo se vende? Trata el producto. Trátalos ambos. Al final de cuentas, recuerda tu recomendación, la que está en juego, tu reputación. Trátalos ambos. La curva de aprendizaje de bien turos, un poquito más alta, más larga. Pero voy a te digo, en mi opinión muy personal, va a la... Carlos, te hablo Stalio, una pregunta para ti. Sí. En términos económicos. Se cortó Stalio otra vez. ¿Me puedes oír? Ahora te digo, sí. Ok. En términos económicos, cuando vamos a hablar del licenciamiento de los productos, como puedes saber, B-Realize... Vamos a volver a la comparación con B-Realize Operations de nuevo, porque es un producto de VMware al cual utilizo. Sí. Las licencias de B-Realize Operations vienen en dos sabores o dos flavors para el Enterprise que son totalmente diferentes. Como puedes saber, tú lo puedes... Puedes utilizar el Advanced License o también puedes utilizar el Enterprise License. Pero cuando utilizas el Advanced License, tú puedes licenciar todos tus softs. Pero eso no es el tema, no es el mismo punto cuando tú tienes que licenciar algunas aplicaciones, como es Exchange o como es SQL. Para esos tipos de licencias necesitas, básicamente, el Enterprise, la versión Enterprise. ¿Eso mismo pasa con VM Turbo o no? No, VM Turbo es hasta donde yo tengo entendido la experiencia que tengo. El licenciamiento es uno solo. Licencia es el socket del CPU. La plataforma es prácticamente gratis, es la forma de interpretar y ya. Sí tienen módulos de control. O sea, hay módulos... Creo que lo mencioné, vamos a ver en la presentación, me voy un poquito hacia atrás. No recalqué mucho en eso, pero qué bueno que haces la pregunta, Stanley. Hay módulos de control, por ejemplo, Application Network Container, Storage Fabric y Hybrid. Por ejemplo, hay un módulo que yo tengo tiempo tratando de conseguirlo, que es de UCS, la UCS Cisco. Lo que eso permite es simplemente introducir un API a Cisco, a UCS Platform directamente, y agregarlo a todo el andamiaje de cálculos que se hace, con un poquito más de detalle. Ahora no me ve un nodo como un nodo simplemente ESXi, sino que me ve también el Underline Hardware Layer. Me puede tomarlo con HP también, me puede tomarlo con un 3-part. Tienen una integración genial en la parte de Hyper Convergence, lo están haciendo con Nutanix, y creo que con... No voy a mencionar la otra marca, no recuerdo, pero hay otra marca que están haciendo integración muy profunda. Pero ya entonces te habla de parámetros de lectura del hardware, específicos a ese fabricante, a la implementación de Cisco UCS. Porque sí, Cisco UCS es CPU en memoria, pero como Cisco hace la abstracción física, o el diseño físico de eso, ese es el tipo de información agregada que te da un módulo de control. Esos se pagan por separado. Pero en cuanto a la... Bueno, me imagino que también la parte de aplicación puede seguir un poquito más profundo en ciertas aplicaciones y agregarse lo segundo que necesites. Gracias. Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, señor, gracias. Señor, es bien. Carlos. Sí. Bueno, no sé si... Pues yo con V-Relate Superdition, pues he trabajado con unos APIs que genera una marca que se llama Blumedora. No sé si será esa la que estás diciendo, que también trabaja con V-Turbo. No, no. No me suena Blumedora, no. Yo sé que con Nutanix fue... Yo estuve recientemente en el headquarters de ellos, en entrenamiento en Boston, y creo que el tema central de ellos era expandir la integración con Nutanix. Es un tema muy en boga, como decimos. Pero hay muchos controles. Creo que ellos lo publican con anterioridad en el Green Circle, en la comunidad, que cuando vas a hacer el demo puedes hacerte miembro. Hay muchos controles interesantes. Y sí, hay un premium, obviamente, que se paga por el mismo. Que quizá no sea tan fácil para muchos presupuestos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Ariel, ya te abro el micrófono. Dale, Ariel. Hola. Nada más tenía unos cuantas preguntas. Los límites de la versión gratis, ¿cuáles son los límites de la versión pagada? En el sentido de que si soporta varios B-Centers, algún requisito de latencia, o si toma mucho storage. Algo que vamos a ver antes de implementarlo, de cuidarse. Vuelvo y repito. Hay un trialware, que es la misma versión del producto full. No creo que tenga límites respecto al producto básico, al VM2 Operations Manager. Pero si tiene un límite de tiempo, que son 30 días, me parece. Creo que en mi caso, por ejemplo, yo conversé con el representante y sí, ellos a veces conceden una extensión. 15 días, 30 días, para ayudarte a colectar la información de forma pertinente. La versión gratis, la utilicé de forma muy limitada, en un ambiente muy limitado. No exploré muchas storage appliances, storage o muchas marcas. No te podría contestar con propiedad sobre eso, pero si me permites, sí puedo enviar a través del grupo una respuesta o a través de Twitter. Ok. ¿Y si soporta varios B-Centers? La diferencia con la gratis también es que si hay algunos módulos, yo tengo corriendo la gratis en la empresa y hay algunos módulos que cuando entras y te dicen requieren la licencia de Enterprise para poderlos ver, pero en general para ver la salud de las máquinas virtuales y todo, yo lo he utilizado con bastante éxito, la verdad. Qué bien. Carlos, ¿sabes si soporta varios B-Centers? Tanto la versión de evaluación como la gratis. Eso no lo he probado. Eso no lo he probado tampoco. Yo lo probé con un solo B-Centers y varios nodos, no recuerdo si nodos, lo monté en un nodo, pero sí, C-Center, un recuerdo. Ok. Carlos, con Hyper-V, con otros hipervisores, KDM, ¿también se puede trabajar? ¿Se integra? Sí, se integra. Tengo a un asociado trabajando en eso ahora mismo. No trabajo directamente con Hyper-V a nivel de producción, obviamente. Y lo estamos tratando y si hay una conversión de la licencia, me parece, o me estoy confundiendo quizá con BIM, pero sí, trabaja, claro. En el entrenamiento y en algunos documentos técnicos se hace y lo desea muy chévere, muy bien. No ocupa la licencia, de hecho. De hecho, a la hora de setearlo te pregunta tanto como cuál es tu server de B-Center o cuál es el host de Hyper-V. Yo, inclusive la gratis funciona con Hyper-V, yo la tengo funcionando así. Ah, perfecto, muy bien. Buena info. Y estoy aquí trabajando en mi caso en... Vuelvo a este tema, me permiten que lo dejamos pendiente y no me gusta el asunto pendiente. Anteriormente revisamos esto y no había una recomendación directa. En general, eso puede caer dentro del módulo de hardware. Cuando yo chequeo mi hardware, si recuerdan, a través del supply chain me decía que este nodo tiene utilización de 20.000. Uno de los hints que me dice que está fuera del scope de lo que VM Turbo hace es que no hay un action item. Eso puede ser por dos razones. O yo tengo deshabilitado por defecto, por ejemplo, hay elementos de storage que vienen por defecto no monitorear en VM Turbo o simplemente hay un módulo o un API o una información que está fuera del alcance de las recomendaciones de VM Turbo. Ese es el caso de ese nodo, es un nodo de development que yo tengo que siempre está bien presionado pero si hacemos una correlación con el con el no action item si volvemos también a la parte de cluster capacity que vimos anteriormente fíjate que mi nodo está bien apretado como yo llamo cero no hay no hay headroom y eso es bueno hasta cierto que está verde lo cual es bueno porque eso quiere decir que el nodo está trabajando en si se quiere en un estado en ese famoso estado óptimo que se puede ver en la pantalla de workload ok ¿Alguien más con preguntas o comentarios? Bueno creo que están bastante contentos ya han aclarado bastantes dudas Kyle ¿Estás por ahí? Profesor Carlos Muchas gracias ha estado genial la presentación yo tuve una introducción a VM Turbo de hecho como le comenté había visitado estas oficinas hace más o menos un año y lo has dado aquí en la clave incluso la demostración ha sido bastante útil incluso aprendí algunas cosillas hoy muchísimas gracias ha estado muy bien muchas gracias eso lo tomo como un cumplido el maestro Kyle acaba de aprender algo manos mías wow lo voy a poner un resumen doctor castellano muy bien ya quisiera estamos trabajando en eso excelente el placer es mío nuevamente obviamente a la comunidad a Vibronback a la TAM siempre estoy a la orden tienen mi contacto y algunas de las preguntas que quedaron pendientes si tienen el placer también de publicarlas en Twitter sería genial se las respondo si no también tienen mi información lo voy a poner en el chat así puede ser compartido una forma de contactar directamente estoy a la orden es un placer siempre servir a la comunidad latina con lo que uno puede aprender claro que sí muchas gracias Carlos y gracias a los presentes por acompañarnos una vez más en otra edición de Vibronback la TAM pues los esperamos la próxima semana y cada jueves ya saben si quieren participar pueden contactarnos por email latam arroba vbrownback punto com o obviamente estamos todos conectados en Twitter y próximamente estaremos posteando aquí la grabación y algunos de los recursos que nos compartió aquí Carlos muy amable Buenas noches Larry muchas gracias otra semana aquí sobrevivimos ahí está el email de Carlos que lo pondré ahí en el chat para todos sin más vamos a darle la grabación le voy a mandar el otro también el otro email ok estoy autorizado también dejamos hasta aquí la grabación excelente la grabación Gracias por ver el video.